Hola a todos, en este video voy a resolver un problema que tiene que ver con dinámica, cinemática e integrales. Entonces el problema se refiere a una partícula de 2 kilogramos, aquí vamos a anotar la columna de datos, la masa es igual a 2 kilogramos, la fuerza neta que actúa en una dirección fija, nos mencionan, es igual a 1.4t, es decir, es una fuerza que depende del tiempo. Nos preguntan cuál es la aceleración de la partícula en el instante t, la aceleración en función del tiempo. En literal b nos piden determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante, la velocidad de la partícula en cualquier instante, sabiendo que la velocidad inicial es 0, es decir, la velocidad es 0 en t igual 0, es decir, que parte del reposo. Y literal c, cuál es el desplazamiento de la partícula durante los primeros 10 segundos. Lo podríamos expresar de esta forma. Entonces gráficamente lo que está ocurriendo es que tenemos un bloque de masa M sobre el cual se está aplicando una fuerza F que no cambia en dirección, pero que cambia a medida que transcurre el tiempo. Vamos a poner literal A, determinar la aceleración. Para determinar la aceleración en función del tiempo partimos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la aceleración es igual a la fuerza neta sobre el objeto o sobre la partícula dividido para la masa. De acuerdo al problema planteado, tenemos que la aceleración sería igual a la fuerza neta que es 1.4 T y todo esto dividido para la masa. En este caso es 2 kilogramos. De tal forma que la aceleración se la podría calcular de la siguiente manera. A es igual a 1.4 dividido para 2 que es 0.7 T Desde luego las unidades de medición de esta ecuación serían metros sobre segundos al cuadrado. Para el literal B me piden determinar cuánto es la velocidad también en función del tiempo. Partiendo de la definición de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo podríamos despejar de esta ecuación ese diferencial de velocidad. Es igual a la aceleración por el diferencial del tiempo. Desde luego que aquí podríamos sin ningún problema integrar. Y a partir de esta ecuación nosotros podríamos determinar poniendo los límites de integración como observamos. Sería límite de integración del diferencial de velocidad va a ser igual al integral de la aceleración y la aceleración es 0.7 T diferencial de tiempo. Entonces cuando el tiempo va desde 0 a un tiempo T que no conocemos la velocidad iría desde una velocidad inicial a una velocidad B que no conocemos. Resolviendo este integral del lado izquierdo de la ecuación quedaría B menos B sub 0 Esto va a ser igual a la integral de 0.7 T que vendría a ser 0.7 por T al cuadrado sobre 2 y esto evaluado desde 0 a T De tal forma que la expresión de la velocidad en función del tiempo considerando que nos dicen que es parte del reposo quiere decir que B o vale 0 que haría que la velocidad en función del tiempo sería igual a 0.35 T al cuadrado Obviamente esto también queda en metros sobre segundos Continuando con la solución del problema ahora habría que determinar cuánto es el desplazamiento de la partícula durante los primeros 10 segundos y trae el C Conociendo que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo asumiendo desde luego que la partícula se está moviendo en la dirección X Esto se puede escribir como dx va a ser igual a B por dt Simplemente se reacomodaron los términos y a partir de eso nosotros podríamos integrar Esto iría desde la posición inicial hasta la posición final Y esta integral debería ir como es la integral respecto al tiempo sería desde el tiempo inicial al tiempo final Variables que tiene que coincidir en los límites de integración De tal forma que si quiero determinar el lado izquierdo de esta integral la integral del dx va a ser un desplazamiento en X Y eso por definición sería igual a la integral desde T igual a 0 T sub 0 vale 0 porque nos piden los primeros 10 segundos de la velocidad y la velocidad la tenemos calculada acá es 0.35 T al cuadrado por ese diferencial de T De tal manera que el desplazamiento va a ser igual a la integral de T al cuadrado por definición sería T al cubo sobre 3 Esto debería estar evaluado desde 0 hasta 10 De tal forma que el desplazamiento de esta partícula de acuerdo a lo que se está planteando en el problema sería igual a 0.35 sobre 3 y multiplicaría a 10 al cubo menos 0 al cubo Obviamente toda cantidad 0 elevada a cualquier cantidad vendría a ser 0 De tal forma que el desplazamiento para esta partícula en los primeros 10 segundos sería 116 punto 67 metros En mi canal también tengo otros videos donde resuelvo problemas de derivadas integrales los cuales podrían ser violentes Eso es todo son y Gracias.